Sí, buenas fiestas. Saludos para ustedes, saludos para la audiencia. Gracias por estar con nosotros, don Jorge. Qué buena noticia, qué linda sorpresa para este viernes. Después de una semana tan complicada, con tantas cosas que de repente nos generaron estrés, don Jorge Cáceres. Qué bueno tener un día a Salvatore en Copetrol. Sí, realmente la empresa consideró como una acción puntual, una acción táctica de ofrecer por un día, empezó a la cero hora del día, hoy hasta la medianoche, un descuento de 300 maranillas por litro en los tres tipos de natas que nosotros comercializamos. La regular 88, la Supra 95 y la Suprema 97, y el diésel normal, que es el óptimo S50, y el diésel premium, el diésel max S10. En todos estos productos, las estaciones adheridas, y para chequear cuáles son las adheridas, a favor acceder a la página de Copetrol, también en Facebook y en Instagram, ahí van a ver cuáles son las adheridas, con cualquier medio de pago, o sea, pagando en efectivo, pagando con tarjeta de crédito, tarjeta de crédito, el cliente tiene acceso a ese precio especial. Qué fantástico. Con estas nuevas disposiciones del gobierno, Jorge, ¿hasta qué hora tenemos tiempo para ir a pegarnos una vuelta por Copetrol? Hasta las 11 de la noche. Ok, 23 horas entonces, y la lista de estaciones está toda en la página web de Copetrol. Así mismo, ahí van a poder acceder a la lista de estaciones para ver cuál le queda más próximo. Qué fantástico. Tanto Asunción, Gran Asunción, como el interior, ¿verdad? Por supuesto, que siempre encontramos un Copetrol. Estamos yendo en ruta y hay alguno que nos salva donde pasamos bien, paramos un rato a relajarnos y a descansar, comer algo rico también de paso. Qué buena esta acción, don Jorge, en un momento desafiante. De hecho, que estuvieron ustedes con varias acciones a lo largo de estos meses, tuvimos la chance de hablar de muchas de ellas, exponiendo a grandes figuras jóvenes de nuestro país, ayudando también a juntar fondos, la comilona, realmente mucha movida de Copetrol durante estos meses. Y bueno, Copetrol es que es una empresa paraguaya, una empresa también que nació acá y bueno, el compromiso con nuestro país que es inmenso. Realmente el país está pasando por momentos muy difíciles y Copetrol no puede ser ajeno a esa situación, hay mucha necesidad. Mira, te quería comentar otra acción que hicimos por el día de hoy. Todos somos conscientes, somos testigos de lo complicado que está el tema de los focos de incendio y el esfuerzo hasta sobrehumano podría decirse que hacen los bomberos voluntarios para poder estar en todo. Entonces, nosotros decidimos ayudarle en lo que es lo nuestro en combustibles y esta mañana hicimos entrega de vales de combustible para las 104 compañías de bomberos voluntarios que hay diseminadas por todo el país. Hicimos la entrega en el rocante de su cuadrillo central para que ellos procedan a la distribución y es un aporte que va a permitirle darle un alivio en lo que respecta a movilidad para que puedan tener mayor capacidad de atender los muchísimos llamados que están teniendo. Un ejemplo más definitivamente del compromiso social que tiene Copetrol en este momento que los bomberos tanto necesitan del apoyo de todos. Qué bueno que puedan ustedes brindarles también algo tan esencial como es lo necesario para su movilidad y que puedan llegar a esos puntos cercanos o lejanos donde están ocurriendo estos incendios. Don Jorge, gracias por esto. Vamos a aprovechar el día, Salvatore, y les deseamos un muy feliz fin de semana. Muchas gracias y les esperamos a las estaciones. Hay tiempo todavía para cargar. Tenemos todavía tiempo, ahí vamos a estar. Muchísimas gracias. Don Jorge Cáceres, gerente general de Copetrol.